Los Miquis A ver, de este lado tenemos a Pablo Yo soy Pablo Galindo Martínez, toco los tumbades Yo soy Luis, el Pollo Gámez, toco la guitarra Hola, soy Cirilo, soy el bajista Hola, soy Ani, alias el pandita, toco el güiro Claro que sí, yo un servidor, Everardo, que toca el teclado, claro Con mucho cariño para todos los poblanos Los Miquis